bienvenido a la asignatura estabilidad es un curso obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería eléctrica no es requisito de ninguna asignatura con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal conocimientos de ingeniería y las competencias específicas uso de herramientas modernas análisis de problemas y diseño y desarrollo de soluciones su relevancia reside en brindar al estudiante los conceptos generales de la estabilidad de los sistemas de potencia al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de conceptualizar los problemas en el sistema de transmisión asociados al control de tensiones y otros y estudiar los equipos de compensación reactiva requeridos en cada caso con particular énfasis en los equipos instalados y la problemática del sistema eléctrico interconectado nacional y tratar con profundidad los tópicos relacionados con la utilización de los equipos en la operación de sistemas eléctricos de potencia te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos